Muy buenas tardes, por decir algo. Hoy es 6 de noviembre y estamos aquí. Vamos a hablar un poquito de lo que sucede. En los próximos días, la verdad es que Ancelotti está ahora mismo en riesgo. A mí me da bastante pena, pero el equipo no funciona, la paciencia se ha agotado y además tiene toda la pinta de que no hay solución ahora mismo con el cuerpo técnico que tenemos y con las decisiones que están tomando. Decisiones extrañas que ahora mismo hablaremos de ello. Vamos para adentro y lo hacemos desde dentro. Parece que aquí a la entrada del tour están con acabados definitivos. La verdad es que no vengo al estadio a ver cómo van las obras, porque las obras prácticamente están terminadas y lo que falta por acabar no vemos absolutamente nada cuando venimos. Pero quise ser honesto con vosotros y os dije si venía, si no venía, qué os parecía y la verdad es que la respuesta fue que os gusta. Os gusta ver el estadio, aunque no se vea ya prácticamente nada de obra. Está claro que, ya os lo he dicho más veces, no voy a venir ni mucho menos todos los días. De hecho, cada vez voy viniendo menos. Pero bueno, si vosotros me seguís diciendo que apoyáis estos vídeos, pues pues ya está. Hoy simplemente venimos un poco a hacer nuestro modesto análisis de lo que sucedió ayer y de lo que viene sucediendo en el Real Madrid desde que empezó esta temporada. Bueno, accedemos al interior. Como era de prever, teniendo partido el sábado a las dos del mediodía frente al club atlético Osasuna, no se iba a guardar el césped. Se mantiene el césped en el exterior del tipo geof. Mirad cómo tenemos ahora mismo la cubierta parcialmente abierta. Y bueno, los jardineros trabajando, después del partido de ayer, en ir recuperando el césped. Hay gente que, cuando yo digo que el césped está en perfectas condiciones, me dicen que soy costoso. Si os tomo por aquí una fotografía sacada desde detrás de la portería y me decís cómo está el césped. Ahora todo eso que veis son las pisadas del propio partido, de los jugadores. Pero la verdad es que el césped no se puede decir que no esté perfecto. Si queréis digo que no está perfecto. No sé, me llamáis unico. Me llaman foro fútbol y siempre es espectacular. En fin, como llevo diciendo desde hace ya unos cuantos días, desde hace una semana, hay que relativizar un poquito lo que es el fútbol y ya no os cuento nada. Si hay que relativizar, relativizar cuando uno habla de temas como el nésped. En fin. Y bueno, cambio de micrófono, porque creo que con el invento con el que había empezado el vídeo no funciona bien. Tengo que investigar un poquito por qué no funciona bien el micrófono que acababa de probar. Os enseño un poquito el estadio y nos ponemos a hablar un poquito de lo que sucedió ayer aquí en el Santiago Bernabéu. Seguro que muchos de vosotros estáis indignados con la imagen que dio ayer el Real Madrid. La verdad es que, no sé si es por la situación que estamos pasando, yo también porque, aunque se haya perdido este partido, no es un partido definitivo, no define lo que vaya a ser la temporada en Champions del Real Madrid. Lo que pasa es que lo que estamos viendo es muy, muy, muy preocupante. Creo que no ha habido ningún partido. Los 90 minutos que hayamos jugado perfecto, pues eso, los 90 minutos. Yo no sé si el día de la Supercopa de Europa nos las prometíamos todos muy felices, además con el equipo que tiene el Real Madrid. Pero bueno, por eso creo que el sentir ayer de la gente que vinimos al estadio y de los que pudisteis verlo por televisión es de desilusión. Desilusión porque parecía que esta temporada todo apuntaba a que iba a ser una temporada que podría ser una temporada histórica. Se juegan siete títulos en esta temporada, pero ahora mismo todo pinta a que se va a pasar muy mal. Visteis el partido, supongo que todos los que estéis viendo el vídeo sí. Y nada, yo creo que hablando un poquito de Ancelotti, después de este tipo de partidos que prácticamente han sido todos en esta temporada, siempre sale a rueda de prensa y dice que el equipo va a mejorar, que tiene que mejorar, pero es que cada vez el equipo está peor. Yo creo que el equipo ya se le ha caído completamente. Y yo no veía un Real Madrid tan mal, tan mal, tan mal desde aquella temporada en la que empezamos ya sin Cristiano Ronaldo y sin Zidane. El equipo era también un poco desastre. Nunca llegó a hacer lo que al menos pretendía Julen Lopetegui, que fue el entrenador a principios de esa temporada. Luego ya llegó Solari. O sea, una temporada prácticamente para tirar a la basura. Espero que esta no se convierta en esa temporada. Yo creo que tenemos jugadores para hacerlo mejor. Todos creíamos que teníamos jugadores para hacerlo mejor, pero es que no está funcionando absolutamente nada ni nadie. Hay gente que habla de Toni Kroos. Pues yo vi el año pasado empezar la temporada al Real Madrid en San Mames haciendo un auténtico partidazo con Toni Kroos en el banquillo. Pero con un auténtico partidazo, con el centro del campo, con Choameni, Kamavinga, Valverde, Bellingham arriba, con Vinicius Rodrigo. ¿Y por qué ahora sin Toni Kroos no se puede jugar así? No lo entiendo. Mbappé. Si hablamos de Mbappé, está claro que Mbappé ahora mismo está siendo un auténtico desastre. O sea, no se está amoldando a lo que es el Real Madrid. Creo que no está jugando en la posición donde él brillaría más. Jugar ahí arriba prácticamente de espaldas a la portería, soltando muchos desmarques. Pero es que además no hay jugadores que vean esos desmarques y que le pueda dar un pase en profundidad. El Real Madrid necesita jugadores que toquen la bola bastante rápido, que filtren esos pases bastante rápido y ahora mismo no los tenemos. Entonces, está siendo muy complicado. Repito, Mbappé para mí está siendo un auténtico desastre. Las que tiene las fallan, pierde muchos balones, apenas presiona, pero bueno, ha habido jugadores en la historia del Real Madrid y en la historia del fútbol que sin presionar te metían tres goles en un partido y te tenías que callar. Se está hablando mucho de Mbappé, se le está llegando a insultar ayer en el estadio, detrás de donde me siento yo. Uno, bueno, bueno, si os cuento lo que le decía, es una auténtica vergüenza que haya gente que venga al estadio para insultar así a un jugador del Real Madrid. Luego le aplaudirán cuando todo vaya mejor, que algún día irá mejor. Se le está insultando mucho en Twitter, se le está insultando mucho en canales de YouTube. ¿Vosotros creéis que el culpable de que el Real Madrid esté como está es de Mbappé? Yo creo que no. ¿Es culpa de Mbappé que Mendy lo esté haciendo peor que nunca desde que llegó al Real Madrid? ¿Es culpa de Mendy que los dos centrales estén peor que el año pasado? ¿Es culpa de Mendy, perdón, de Mendy no, perdón, de Mbappé, que Chouameni esté siendo un auténtico desastre? Por cierto, Chouameni esguince de tobillo y de baja un mes. A ver si así Ancelotti hace titular a Camavinga ya de una puñetera vez, porque no entiendo la verdad cómo Camavinga no es titular en este equipo. Seguimos tirando de Modric, que no estoy diciendo que lo esté haciendo mal, tampoco es que esté saliéndose, pero hay que tener en cuenta la edad de Modric y si le estamos metiendo esa carga de minutos a Modric cuando el año pasado apenas jugaba a 30 cada partido, pues es que algo nos falta. La lesión de Carvajal creo que nos ha hecho muchísimo, muchísimo daño, más daño la de Carvajal que las tres que tuvimos el año pasado de gravedad. Creo que sí. No se puede tener una plantilla con tan solo dos centrales útiles, porque tenemos a Vallejo, pero no considero que Vallejo ahora mismo sea útil para la plantilla del Real Madrid. No puede ser que el Real Madrid ejerza de ONG dejando marchar a Nacho sin tener asegurado la compra del defensa central francés que supuestamente iba a venir. Lloró. No puede ser. Imaginaos lo bien que nos vendría ahora mismo tener a Nacho que puede jugar de lateral y que puede jugar de central. Cargar de tantos partidos a Militao, que el año pasado tuvo una lesión gravísima, pues me parece que eso además puede traer consecuencias de lesiones. De hecho, Militao ya ha faltado a varios partidos por lesiones musculares. Rüdiger este año se le va a reventar, o sea, porque es que lo va a jugar todo y es que no tenemos jugadores para jugar en defensa. Estamos utilizando de lateral derecho a Lucas Vázquez, un jugador que venía jugando un partido sí, un partido no, 15, 20, 45 minutos como mucho y este año parece que lo va a jugar todo. No me imagino un Real Madrid de aquí a final de temporada sin fichar y más en las condiciones en las que está ahora mismo el equipo, de mal juego, de anarquía. O sea, cada uno hace la guerra por su cuenta. Entre la defensa y el centro del campo hay un auténtico océano que cualquier equipo se aprovecha. Ayer el Milan parecía el Milan de Baresi, Gullit, Van Basten, Donadoni, Costa Curta, Maldini, el propio Ancelotti, increíble lo que parecía ayer el Milan, un equipo que va séptimo en el Calcio y que está viviendo horas bajas. Pues ayer tocaban el balón como querían, nadie les robaba el balón y además te ganaban la espalda con muchísima, muchísima, muchísima facilidad. Pero es que lo están haciendo prácticamente todos los equipos. Lo que pasa es que el Milan a lo mejor tiene un poquito más de calidad en la parte de arriba y si tiene seis ocasiones, pues a lo mejor no te mete seis pero te mete tres, que es lo que sucedió ayer. Lamentable, lamentable como estoy viendo al Real Madrid. Vuelvo a repetir, no recuerdo un Real Madrid así desde la temporada de Julen Lopetegui y fijaos cómo nos fue. No sé cuál pensáis vosotros que es la solución. Creo que todo el mundo está coincidiendo en que se le ha ido de las manos el equipo a Ancelotti. Aparte de que los jugadores no están, ninguno de ellos, igual que el año pasado, solo hay que ver Bellingham. Es que no juega en su posición ya, pero es que pierde también muchísimos balones. Y luego cuando tiene ocasiones claras, las falla también. No sé. Creo que lo que pedimos todos los madridistas ahora mismo es que Florentino reacciona. Reacciona porque se nos va la temporada. Yo no sé si con un proyecto además muy de Florentino en esta temporada, con la llegada de Kylian Mbappé, después de siete años luchando para que llegase. Yo no sé si el Real Madrid o el propio Florentino se puede permitir una temporada de transición. Estadio terminado, supuestamente el mejor jugador del mundo, que eso ahora mismo habría que verlo. Kylian Mbappé en tu plantilla, Vinicius, Bellingham... Te vas a permitir una temporada de transición. ¿Qué haces? Despides a Ancelotti, pones un entrenador bisagra hasta que llegue la temporada que viene Xavi Alonso. Todo el mundo también. Da por hecho que va a llegar la temporada que viene Xavi Alonso. Yo no lo tengo tan claro. No lo tengo tan claro. ¿A quién pondríais vosotros? Bueno, mientras tanto, mientras estoy hablando, estamos viendo cómo se va cerrando la cubierta, que hacía mucho que no lo veíamos. Bueno, yo os sigo hablando mientras que disfrutáis de este pedazo de estadio. Yo no sé, ponedme en los comentarios qué opináis siempre con respeto. O sea, a mí esto de que para hablar mal de Ancelotti se le llame viejo y cosas de esas, me parece una falta de respeto brutal y si hay alguien que va por ese camino va a ser bloqueado en el canal. O sea, hay que tener un poquito de respeto. Yo, ahora mismo, mi opinión seguramente sea la misma que todos vosotros, que la vuestra, perdón, que la época, la temporada de Ancelotti ha acabado y que se deben de buscar soluciones. ¿Qué soluciones? Pues es complicado, ¿eh? Es complicado cuando ya llevamos unos cuantos partidos en la temporada buscar una solución. Hay muchos entrenadores que son bastante apetecibles, pero que están entrenando y no pueden entrenar ahora mismo al Real Madrid. Y otros entrenadores es que no tengo yo muy claro que fuesen la solución. Se habla de Raúl. Bueno, Raúl me parece un exterminador de talento en la cantera. Me parece que no tiene cabida en el Real Madrid y que lo mejor que puede pasar al Real Madrid es que reciba una oferta de algún equipo alemán y que salga del Real Madrid, porque me parece que no vale para entrenador del Real Madrid. Arbeloa, yo creo que es un salto demasiado grande, demasiado grande. Yo no sé cómo aceptarían los jugadores un carácter como el de Arbeloa, que puede llegar a ser parecido al de Mourinho. No sé cómo se aceptaría. Creo que sería quemar a un buen entrenador que tiene que ser y que va a ser Arbeloa. Por lo tanto, tampoco lo veo. Lo que tiene que hacer Arbeloa es hacerse cargo del Castilla ya de una coñetera vez. Y como digo, Raúl, por favor, que reciba una buena oferta y desearle toda la suerte del mundo. Es una leyenda del Real Madrid, pero creo que como entrenador no da el perfil. Se habla de Zidane. Si viene Zidane no va a ser para seis meses, no va a ser para cinco meses, va a ser para más tiempo. A mí la verdad es que me gusta la opción Zidane, pero hay que tener en cuenta que si tienes la opción Zidane, que si activas la opción Zidane, lo que mucha gente quiere, que es que el año que viene no se entrene Xavi Alonso, pues quedaría desactivado. O sea que hay que pensar muy bien. Luego está Solari, que ya cogió al equipo en aquella temporada rara. Y yo creo que no me disgusta, ¿eh? No me disgusta acordaros de lo que sucedía con, por ejemplo, Vinicius y Lopetegui, que no le ponía. Y luego Solari le puso, hizo que jugase. Eso es otro melón que tenemos que abrir. ¿Por qué? ¿Por qué no juega Hendrik? No juegan minutos, ni Hendrik ni Guller. No lo entiendo. Es que no tienen minutos. ¿Vosotros creéis que, según está jugando el Real Madrid ahora mismo, Hendrik no lo haría mejor que Kylian Mbappé? Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí. Está claro que, como he dicho antes, yo quiero tener siempre a Kylian Mbappé en mi equipo, pero ahora mismo, de verdad, está claro que es muy difícil o imposible sentar a Kylian Mbappé. No debería ser así. Pero que no tenga ni un minuto Hendrik. Que no tenga ni un minuto Hendrik. Que no tenga ni un minuto Guller. No sé, el año pasado, cuando ya estaba todo decidido, se le empezó a dar minutos y cumplió. Es que metió nueve goles, creo, en los partidos que jugó hasta final de temporada. Es que luego le ves jugar en Turquía, rodeado de muertos, porque está rodeado de muertos la selección turca. Y es que es un auténtico crack. De verdad que el equipo está tan bien, el Real Madrid está tan bien como para no tener cabida a estos dos jugadores ahora mismo. Todo lo contrario. Cuando un equipo está tan mal, pues hay que probar. Es que son jóvenes, han costado muchísimo dinero y ha costado muchísimo ficharlos. Estoy seguro que entrenadores como Solari les darían más minutos. O sea, no sé. Como he dicho antes, Florentino reacciona. Hay una asamblea de socios el día 24 de noviembre, creo. No es oficial todavía la fecha, pero se está hablando de que es el día 24 de noviembre. ¿Se puede ir a esa asamblea con la imagen que está dando ahora mismo el Real Madrid? ¿Se puede ir con el mismo cuerpo técnico? Bueno, qué tonterías digo. O sea, las asambleas del Real Madrid ahora mismo... Lo voy a decir, ¿eh? Tengo muchos amigos en la grada fan. Me llevo muy bien con Marian, me llevo muy bien con Eduardo, pero también tengo que decir lo que pienso. O sea, las asambleas ahora mismo del Real Madrid son a balsa de aceite para Florentino, porque todo lo que él proponga va a salir, porque el método de elección de socios compromisarios, yo lo he vivido en mis propias carnes en estas últimas elecciones, es una auténtica... No quiero utilizar palabras de las que luego me arrepientan, pero no me parece el mejor método. Está tres cuartos de grada fan metido en la... metidos como compromisarios, y son gente que dependen de Florentino para tener un abono y poder venir al fútbol, porque son gente que no tienen un abono como, por ejemplo, tengo yo, o puede tener una persona que se sienta en el primer anfiteatro, que se sienta en el segundo anfiteatro, que tengo un abono. Ellos tienen un abono que está superditado a que tienen que venir un número de partidos, no pueden faltar X partidos, y esa es la gente que luego tiene voto. Hay más, hay más socios compromisarios, pero críticos, críticos, cada vez van quedando menos, de verdad. O sea, no se puede decir, a mí se me ha llamado oficialista, yo no puedo criticar a Florentino, pero hay ciertas cosas que cantan, que cantan mucho, ¿eh? Cantan mucho. Y repito, no sé si Florentino estará dispuesto a tirar una temporada por el hecho de no echar a Ancelotti y fichar a un entrenador para unos cuantos años la temporada que viene. Yo creo que tiene que reaccionar, creo que el Real Madrid necesita un cambio, he defendido mucho a Ancelotti, pero creo que el equipo se le ha ido de las manos. Mirad, por ejemplo, el City, desde que se le ha lesionado Rodri, está también obteniendo muy malos resultados, en Premier perdió el otro día, ayer le metió 4 el Sporting de Lisboa. ¿Vosotros creéis que el City va a pasar el mercado de invierno sin realizar ningún fichaje para esa posición, para la posición de Rodri? Pues es que el Real Madrid tiene que fichar, no puedes pasar toda la temporada a no ser de que quieras o decidas que sea una temporada de transición, no sé cómo va a llevar eso la gente, tienes que fichar, tienes que fichar. Miguel Gutiérrez está haciendo un temporadón en el Girona, ya lo hizo la temporada pasada, y eso que el Girona está mal, es el único que destaca este año, es lateral izquierdo, pero es que hace falta efectivos en la defensa. Miguel Gutiérrez que vendría por 8 millones de euros, 8 millones de euros. Si luego, terminada esta temporada, se ve que no tiene cabida, imaginaos por cuánto se puede vender a Miguel Gutiérrez. No sé, hace falta fichar un lateral derecho, sé que es muy difícil fichar, por ejemplo, esta temporada a Alexander-Arnold, pero si no, da minutos a la gente de la cantera, no puedes tirar todo el año con Lucas Vázquez, es que no puedes tirar todo el año con Lucas Vázquez, no puedes tirar todo el año con dos centrales, ficha un central, sube un central de la cantera, de verdad, es que es, ahora mismo es urgente, hablábamos de que el Barcelona está sacando a chavales porque no le queda otra, porque no tiene dinero para comprarlos, nosotros a lo mejor tenemos dinero para comprarlos, pero no tenemos ahora mismo gente para comprar, pues tira de chavales, tira de chavales, es que peor ya no se puede ir, peor no se puede ir, cada partido es peor, venimos con ilusión al campo, decimos, a ver, venga va, después de lo del Barcelona, que en el descanso podríamos haber ido por delante, tal, pum, han tenido 10 días, 10 días para preparar el partido, venga va, hoy va a ser un partido tal, pero no, cada día peor, el sábado viene Osasuna, a las dos, que está haciendo una gran temporada, está claro que si pierde contra los Osasuna, Ancelotti ya definitivamente dirá adiós al Real Madrid, no le salva ya ni eso, pero es que si ganamos a los Osasuna a lo mejor parece que remontamos, pero luego tenemos que ir a Anfield, a lo mejor nos pintan la cara en Anfield y seguimos igual. No le veo solución, no le veo solución, mucho tiene que cambiar el Real Madrid, mucho tiene que cambiar el juego, mucho tiene que cambiar el estado de los jugadores, que la verdad es que quitando un poquito a Vinicius, el resto están todos mal, muy mal. Ayer sacas a Brahim que sale de una lesión, no sacas a Guller, sacas a, o no sacas a Hendrik, sacas a Ceballos, que bueno, no creo que tengan que jugar Ceballos por delante de Guller, la verdad. Que no, que no, que si no das minutos a los jóvenes, al final esto se te va a volver en tu contra, creo que ya se te ha vuelto en tu contra y va a tener muy difícil solución. Somos muy previsibles en ataque, muy previsibles en ataque. A mí me contaron antes de empezar esta temporada, que ya verás los cambios, las rotaciones que iba a haber, cambiando de posición, Mbappé, Vinicius, Mbappé pasando a la izquierda, Vinicius al centro, Mbappé en el centro, Vinicius a la izquierda, y eso no lo estoy viendo, es que no lo estoy viendo. Es muy previsible el Real Madrid, no da, no mueven el balón rápido, bola rápida no mueven el balón rápido, no hay pases, no hay pases filtrados, previsible en ataque y un auténtico desastre en defensa, que no es un desastre de los cuatro que están atrás, es también del centro del campo. Repito, con ese centro del campo, con el centro del campo que tenemos ahora sin cross, con Camavinga, Chuamení, Valverde, se jugó en Bilbao de maravilla, de maravilla la temporada pasada, y algún otro partido que no jugó cross, lo mismo, pero este año no da con la tecla, y ya la paciencia creo que se nos ha agotado a todos, yo no sé a Florentino. Y luego hay cosas que están sucediendo este año que no sucedían el año pasado, no sucedían el anterior, no puede ser que la mujer de uno de los capitanes del Real Madrid ponga un tuit quejándose, quejándose de lo que está haciendo Ancelotti, no puede ser que un jugador que es capitán, uno de los capitanes del Real Madrid, no pueda controlar eso, tienes que controlar eso, si no, o sea, a mí me da muy mala espina ya eso, y eso que yo no soy de los que hacen caso, bueno, a la prensa, cero, van a llenar el cubo de mierda, pero hasta arriba, va a rebosar ahora mismo. Yo no me creo absolutamente nada de lo que dice la prensa, pero luego hay otra gente por ahí por Twitter, por YouTube y demás, que bueno, yo lo que veáis vosotros con vuestros ojos es lo que tenéis que juzgar, no lo que os cuenten por ahí. Yo estoy juzgando lo que estoy viendo con mis ojos, el juego de Real Madrid, el estado de muchos jugadores, el cuerpo técnico que no se hace con la plantilla, que veníamos de ganarlo todo, que si tenemos la barriga llena, la actitud de algunos jugadores, se corre menos que nunca, se corre menos que todos los rivales, que Mina, la mujer de Valverde, salga criticando el cambio de Ancelotti, o diciendo que Valverde no puede jugar en el lateral, que tiene que jugar en el centro, esto es ya de que se nos ha ido totalmente de las manos. Bueno, no sé qué os parece el vídeo, quiero ver vuestras opiniones aquí abajo, si os gusta este tipo de vídeos, pues dejadme un like, que ayuda muchísimo a continuar con los vídeos en el canal, porque si no, no hay otra manera de hacerlo. Suscribíos al canal, los que no lo hayáis hecho aún, vamos camino de los 9.000, muchísimas gracias por el apoyo que me dais, por el apoyo que me estáis dando en los últimos vídeos, con muchísimos comentarios, hubo uno que batió el récord de los dos canales, el vídeo cuando hablaba de la gala del Balón de Oro, más de 500 comentarios positivos, muchísimos negativos, pero más de 500 comentarios positivos, que es el récord de los dos canales, del canal que teníamos antes de 35.000 de suscriptores, y del que tenemos ahora de algo más de 8.000. Muchísimas gracias, porque esto no os imagináis lo que ayuda a que el vídeo tenga más cobertura y a que lo vea más gente. Se metió mucha gente del Barcelona a criticarme por cosas que dije que no tenía que haber dicho y he pedido perdón por ello, pero bueno, esa gente, más que hacerme daño, lo que hacen es beneficiar la cobertura del vídeo y que lo vea más gente, o sea que bueno, bienvenidos todos siempre que sea, faltando al respeto, los que me han amenazado, pues obviamente han sido reportados a quien tienen que ser reportados, una cosa es un error como el que tuve yo, sin desear la lesión de nadie, yo lo que dije es que, muy mal, he pedido disculpas, que me alegraría, bueno, un momento caliente cuando uno me mandó un correo hablando de, bueno, no viene a cuento, no voy a poner excusas porque fue un error, pero yo no desee la lesión de nadie, si es verdad que no hable mal, o sea, no hable bien en todo el vídeo, pero... repito, amenazar ya sí que se puede considerar otra cosa mayor del error que cometí yo. Bueno, nada más, tenéis en la descripción del vídeo y en el primer comentario destacado las redes sociales en las que tiene cabida también este canal, Instagram, Whatsapp, donde subo fotos de los partidos, también del estadio, tenéis Twitter, tenéis el correo de contacto, alguno me amenaza por correo, ojo, eso se queda ahí grabado y se puede reportar muy fácilmente. Lo digo por los amigos culés, también cerrando canales de YouTube culés por sacar contenido de mi vídeo sin mi permiso, eso no se puede hacer, eso está reportado a YouTube y sé ya que al menos uno han cerrado, lo siento, pero echarme a los pies de los caballos puede también acarrear esas cosas. Nada más, me he enrollado mucho, ponedme aquí abajo con respeto vuestros comentarios, vuestras opiniones, a quién ficharíais como entrenador, cuál creéis que es el problema, qué solución le veis vosotros, qué opináis de lo que parece pasividad de Florentino, que no creo que sea así. Venga, ponedmelo todo en los comentarios y recordad que en Instagram, porque me lo seguís preguntando también, en Instagram está la página, la dirección y el código de descuento de las camisetas que tanto os gustaban. Venga, un saludo, nos vemos en el próximo vídeo y ahora más que nunca, a la Madrid. Chao, chao, chao.